Hemos dictado a través de nuestro organismo fiscalizado de la UEFA, doce medidas administrativas orientadas a colocar barreras y desarrollar acciones de recuperación de hidrocarburos en salvaguarda del mar, las playas y áreas degradadas que pertenecen a todos los peruanos. Además, el administrador Repsol no ha dado la certeza de que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de descarga y carga de hidrocarburos que viene operando en el mar. Máxime, se han evidenciado acciones no claras por parte de este operador para resarcir el daño ya causado. Nosotros hemos emitido la resolución 0013-2020-UEFA, en el sentido que este ministro, a través de su adscrito, ha dictado dos medidas. La primera es la medida de paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol, hasta que nos brinde las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de todos los peruanos. Además, no ha evidenciado acciones claras de limpieza y remediación frente a lo ya sucedido. Por ello, se ha solicitado la modificación del plan de incontigencia. Esta medida obedece a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad y marcado dentro de la ley y dentro del Estado de Derecho. Finalmente, el Ministerio del Ambiente no dudará en cumplir su rol de ser fiel cuidador de los ecosistemas naturales y del glorioso mar de Grau. Todos somos llamados a salvaguardar nuestro planeta. No existiendo fronteras en este cuidado y nos compromete a todos los estados, a todos los pueblos y a hermanarlos en torno a este problema.